Muy buenas noches, señor Gobernador, señores diputados judiciales, diputado nacional, ministro, señor rector, concejales del municipio de Presidencia Roque Sarspeña, autoridades de las fuerzas de seguridad, autoridades religiosas, vecinos de nuestra querida ciudad. En primer lugar agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en este momento en un festejo diferente por situaciones obvias que alteran de alguna manera completamente los protocolos que descontractura este encuentro que se ha vuelto un encuentro mucho más íntimo de de lo que habíamos imaginado inicialmente. Así que agradecer a cada uno de ustedes por estar hoy acá acompañándonos. Si bien estos cambios, como decía, descontracturan, encontrarnos hoy es un tema absolutamente sello. Una oportunidad como cada aniversario para rememorar, para revisar y analizar el camino que nos trajo hasta aquí. Como decía, rememorar es muchas veces un acto de reconocimiento y de agradecimiento a aquellos hombres y mujeres pioneros que en muchos casos vinieron aquí cuando este era un sitio prácticamente inexplorado, que muchos se quedaron, que muchos se quedaron, que vinieron sin nada y echaron raíces, dieron forma a sus familias, a sus vidas y que esta tierra por supuesto les devolvió ese esfuerzo con generosidad en la inmensa mayoría de los casos. ya habiendo finalizada la primera década del siglo XX, en el centro del país se vivía un progreso incesante. Y lo grafico muchas veces con el ejemplo de que hacia 1911 ya se estaba construyendo la primera línea de ferrocarril en la capital federal. Sin embargo aquí, en el norte del país, el Chaco era una cuña verde prácticamente inexplorada, que atravesaba y llegaba casi hasta el norte de Santa Fe. Y fue el ferrocarril esa herramienta tan impresionante de transformación y progreso que comenzaba a construirse a orillas del Paraná, desde la línea que quería unir Barranqueras a metal, y comenzaba a atravesar toda esta zona de este a este. Y se sumó al ejército argentino, atravesándola de sur a norte, y por supuesto los civiles que enterándose de las novedades, vinieron de distintas partes de las provincias cercanas, de distintas partes del mundo, por diferentes motivos, a instalarse acá, a construir sus vidas y eran recibidas por el comandante Fernández en ese momento, que supervisaba personalmente el trazado de las primeras manzanas y el reparto de las primeras tierras. Y con el aprovechamiento de los frutos del monte y el necesario estroque aparecieron las primeras tierras cultivables. Y un cuarto factor se sumó a los tres anteriores para dar forma a lo que era el inicio de la construcción de una pujante presidencia roca-saspeña. Este cuarto factor era, por supuesto, el algodón. Y así hacia la década del 20 comenzaron los primeros hechos organizativos y apareció el primer gobierno municipal en el año 1923, es decir, que estamos este año celebrando el centenario de la organización municipal, y apareció la primera escuela. Y fue este sitio desde el inicio un lugar llamativo por el movimiento y el conglomerado humano y económico que se puso en marcha. Y así que en la década del 30 y del 40 nos llegaron edificios históricos trascendentes para nuestra identidad, como ser el edificio del Banco Nación o el mercado municipal o la segunda estación del ferrocarril, que hoy aún marca la identidad y el sentir de presidencia roca-saspeña. Y nuestra historia, fundada en esos primeros factores, está repleta de hechos y de acontecimientos que la marcan y que describen la identidad del vecino saspeñense. Un vecino decidido desde el día uno a protagonizar su historia, a construir una ciudad bujante, una ciudad unida. Y es así que a lo largo de nuestra historia, digo, innumerables hechos pueden describir lo que es el ser y el sentir saspeñense. Me gustaría hoy destacar algunos. La gran sequía del año 37, que movilizó a la comunidad, que con ayuda, por supuesto, del gobierno federal, comenzó a trabajar en perforaciones y finalmente, habiendo llegado a la manzana 60, encontraron un caudal interesante, pero que rápidamente fue catalogado como no apto para consumo. Y por supuesto, al no ser apto para consumo, comenzaron otro tipo de usos de ese agua y es así que comenzaron a aparecer las consecuencias del salitre en las columnas, observado por inmigrantes de otros países, en este caso inmigrantes checos, que reconocían ese salitre. El propio camión regador, que fue el uso que se le dio al agua extraída de la manzana 60, que comenzó rápidamente a mi casa. Y es así que el intendente Pavlovsky, personalmente, se dirigió hacia Buenos Aires y como salvo de los análisis realizados, los aspeñenses hoy contamos con esta caracterización de ciudad normal, que nació por el impulso y decisión de su comunidad. Y la bonanza y los dineros que recorrían estas calles en la década del 30 y del 40, por supuesto, despertaron también el interés de aquellos que eligen vivir apartados de la ley. Y fue así que una serie de hechos comenzaron a preocupar a la comunidad, en particular lo que era la interferencia en el ferrocarril para asaltar a sus pasajeros o en la propia estación, porque imagínense que el intercambio comercial que aquí se empezó a producir con las cooperativas, con los comerciantes, era muy importante. Y allí fue la comunidad se empezó a través de sus representantes a golpear una vez más las puertas del gobierno federal y como respuesta obtuvimos lo que es hoy la presencia nuevamente de Gendarmería Nacional, pero la respuesta en ese momento que fue el Escuadrón 1 instalándose aquí para acompañar a la comunidad, para brindar seguridad y para reconstruir lo que era en ese momento una gran preocupación. Y después, por supuesto, no es una isla y no ha sido una isla a lo largo de los años Presidencia Rópez Espeña, y de esa manera han venido algunos años de armecetamiento, pero siempre se mantuvo vivo el espíritu del ser y sentirse antenes, el espíritu de ser vecinos decididos a salir adelante, con una capacidad de resiliencia y recuperación siempre destacable, y es un poco esa voluntad de organizarnos nosotros mismos, de tratar de resolver en la medida de nuestros problemas, en la medida de las posibilidades de nuestros problemas por nosotros mismos, parte de la impronta que hemos tratado de poner a la Administración Municipal. Hace 25 años Presidencia Rópez Espeña marcha en una senda firme y continua de crecimiento, con factores, por supuesto, que representan ventajas comparativas para nosotros, nuestra ubicación estratégica, un sector comercial y de servicios prácticamente consolidados, un sector de servicios de salud en franco crecimiento constante, un abanico de alternativas educativas, donde por supuesto la columna vertebral es la Universidad Pública, la cual reconocemos como herramienta de transformación, en vista del diseño rector, a quien aprovecho para felicitar por el inmenso volumen que está tomando la Universidad, ahora tenemos el primer año de abogacía de materia presencial, de licenciatura en psicología, y sabe bien que mezquinamos mucho las experiencias de nuestra Universidad, y siempre estamos tratando de construir un trabajo conjunto entre el municipio y la Universidad, para seguir llevando esta ciudad al destino grande que sentimos que se merece. Pero más allá de esa impronta que hemos tratado de poner a la administración, aprovechando por supuesto la presencia del señor Gobernador, que creo también sabe que en la medida de las posibilidades tratamos de resolver nuestras cuestiones con nuestras propias herramientas, hay algunas que por supuesto exceden absolutamente en las responsabilidades y en las posibilidades al quehacer del municipio. Uno de estos, por ejemplo, es en el ámbito de la seguridad pública. La seguridad pública está al tope de las preocupaciones de nuestros vecinos, solo superado en algunos momentos por la cuestión económica, este es un momento especial en el que estamos viviendo todos los argentinos, y siempre destaco que la seguridad quizás no es una responsabilidad primaria del municipio. No podemos resolver las dificultades carcelarias cuando se producen, no podemos evitar que haya a veces detenidos en las comisarías, esperando una elevación o alguna novedad procedimental durante muchísimo tiempo. no somos el servicio de justicia, con lo cual no podemos decidir quién va a estar detenido, quién no. No somos las fuerzas de seguridad a quienes siempre destacamos en el día a día, en su cooperación y en el trabajo conjunto que venimos realizando, pero hemos tratado de hacer el mayor esfuerzo en el eslabón de la cadena que podemos influir, que es el eslabón preventivo. Es así que hemos llegado en este momento a 364 cámaras de videovigilancia en la vía pública, estamos construyendo un nuevo centro de monitoreo, tenemos en ese centro de monitoreo, logrado a través de gestiones ante la señora Ministra de Seguridad, presencia policial permanente, necesitamos, señor Gobernador, reforzar esa presencia, ya sea con algún móvil o bien reforzarla con agentes autorizados a subirse a móviles municipales, porque muchas veces sucede que aparece el reporte, pero la respuesta, a veces por falta de recursos, a veces porque ya hay una planificación con la fuerza y por supuesto a veces las órdenes no son tan fáciles de alterar como puede ser en un ámbito municipal, la llegada de la fuerza se demora un poco más de lo que sería lo ideal, y eso podemos cambiarlo con una mínima resignación de recursos. Venimos peleando hace tiempo para aumentar el número de fiscalías de investigación penal en nuestra ciudad, tenemos tres fiscalías hace más de 25 años, nuestros vecinos de la ciudad de Resistencia están pisando ya la fiscalía número 20, eso produce por supuesto un colapso operativo, más allá de que queda seguramente el debate en relación al poder judicial, que es un poder absolutamente trascendente del Estado y que por ciertas características goza de un anonimato que a veces el poder legislativo y el poder ejecutivo por supuesto no goza. Necesitamos cambiar de alguna manera ese paradigma y en lo que usted pueda darnos una mano, en principio con la aprobación de la ley de la creación de las fiscalías y con los presupuestos necesarios para ponerlas en marcha. También alguna acción vinculada a los menores que delinquen, a veces no hay respuesta y no hay alternativa en ese sentido. Después tenemos otros inconvenientes, quizás algo más domésticos, pero que también marcan la vida de la ciudad, como ser la situación de las cloacas. Había una intervención troncal tanto en la calle 11 y en la calle 19 en marcha, faltaba según la empresa prestataria una autorización para utilizar tuneleras y la importación de los equipos para renovar los siete puntos de bombeo que todavía no se estaba pudiendo realizar. Sabemos que un fuerte de su gestión ha sido el respeto a la institucionalidad y la autonomía municipal. Yo le pediría que podamos en este año electoral mantener ese camino que tanto bien le hace a la convivencia democrática y tantos resultados que ha traído a Presidencia Roque Sestén. Y por supuesto, no solo son reclamos y recordatorios, también tenemos cuestiones para agradecer. Las obras en el aeropuerto que han comenzado para devolverle cooperatividad y para que una vez que esté listo podamos en conjunto gobierno provincial, gobierno municipal y comunidad ir en búsqueda de esa línea aérea regular que nos una con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en principio, en una plaza que estoy absolutamente convencido de que no va a desentonar. Imaginemos que el vuelo que sale de Presidencia Roque Sestén no es solo para los sasqueñenses, a veces un vecino de otra localidad que tiene que tomar un vuelo muy temprano hacia Buenos Aires. Imagínense que seguramente no habrá descansado bien. Así tiene que trasladarse, a veces encontrándose con la posibilidad de alguna protesta que le impida la llegada a horario con el cúmulo de inconvenientes que eso genera. La apertura de sobres del Autódromo Centro Chaqueño. Si bien ha habido algunas voces que han cuestionado la oportunidad, estamos absolutamente convencidos de que también va a ser un aporte a la transformación de muchos sectores de Presidencia Roque Sestén. El sector hotelero en realidad necesita ser repotenciado ya con la situación actual, el sector gastronómico de servicios y todo lo que el Autódromo va a aportar a toda nuestra región. Las obras de gas natural en el parque industrial también han sido visitadas y viene a sumarse a lo que es el aporte que hace el municipio a nuestro parque industrial, lo hemos dotado de paneles solares, faltaría con la empresa Sechet a través de la dimensión de energía poder pulir los mecanismos para que podamos gozar de alguna manera de lo que es la devolución a esa carga que estamos haciendo al sistema, pero también una obra que va a ser absolutamente trascendente. Sé que se vienen varias obras de pavimento, algunas ya las conozco, hemos visto las carpetas, otras están pendientes, necesitamos verlas, necesitamos analizar entre los equipos técnicos lo que es en materia de desagües principalmente porque a veces ha sucedido en otras oportunidades que no hemos llegado al punto de acuerdo necesario y después las consecuencias han ido apareciendo. Así que también pedirle la posibilidad de que los equipos técnicos puedan nutrirse en ese sentido. Y bueno, finalmente una mención a un tema que de alguna manera ha dividido a la gestión provincial o a la gestión municipal. Señor Gobernador, los aspeñenses y toda la región necesitamos el Hospital Materno y Martín y por supuesto es redundante que yo se lo llevo a usted porque el proyecto es suyo, pero creo que si hoy estamos reunidos aquí, si hemos hecho el esfuerzo cada uno de ustedes de estar acá, habiendo mudado el acto, es porque creo que para cada uno de los presentes el pasado, nuestros pioneros y la historia transcurría a lo largo de los años en esta ciudad es importante. Me imagino que también para usted, Gobernador, que estas son las calles que lo han visto crecer, las instituciones que lo han educado y que han visto desarrollar su vida y la vida de sus padres. Y es así que como necesitamos el Hospital Materno y Infantil, yo quiero una vez más volver a pedirle que reveamos el proyecto. Tenemos, así como mencionaba hoy, los edificios emblemáticos de la ciudad. El viejo hospital 4 de junio tiene que ser uno de esos edificios. El municipio está dispuesto a encarar con recursos propios de los expedientes la remodelación para después reinsertarlo, reinsertarlo en el sistema de salud. El primer pedido que hicimos en agosto del año 2021, en ese momento se nos plantearon que los tiempos eran inconvenientes. Sabemos que el pedido ha llegado tarde, pero así todo vuelvo a pedirle ese gesto de grandeza que créanme, para su cuestión va a ser un gran triunfo y no otra cosa, y que cada uno de los vecinos de Presidencia Roque Salpeña, empezando por mí, por supuesto, se lo vamos a agradecer profundamente. Para finalizar, me gustaría compartir con ustedes un fragmento de un texto elaborado por la doctora Alicia Gaña, no en su calidad de Secretaria de Cultura, porque era desde el año 2005, con lo cual fue leído ante una convocatoria por ADFUPI, en el acto organizado por el municipio, en el entonces Intendente Karim Pech. Así se espeña, es para unos el camino cotidiano a la escuela, el cruce de la pasarela, andar en bicicleta, tomar el fresco hasta tarde en la vereda, la luz amarillesta agradecida en su momento en cada esquina. Para otros es ir de picnic, pescar en las lagunas o los juegos compartidos en el patio con los vecinos. Salpeña es viento norte y tierra, y también intensos fríos con heladas matinales. Es comprobar la limpieza del agua que baja por la canaleta antes de dirigirse al aljido. Salpeña es la calle más calle de las calles, es decir, la 12, y la sombra impagable de la calle 16, los aromáticos paraísos y los llamativos chivatos. Es el largo trabajo de las cooperativas y la presencia colorida de las colectividades en los desfiles. Es el caracol, los grandes bailes y los parlantes en la calle. Salpeña rememora la presencia de los circos y parques instalados durante meses, y también los carnavales. Aquí los autos adornados y palcos en el medio de la calle, y los del ensanche sur. Salpeña es sinónimo de ciclismo, campeonatos de básquet, torneos de fútbol y partidos de tenis. Es la llegada del tren con sus novedades y la compañía de la radio con publicidades breves cargadas de ingenio. El nombre Salpeña evoca típicos silenciosos rostros aborígenes. La llegada de troperos norteños y de cosecheros año a año. Y a las gringas que vestían en invierno pantalón debajo de los vestidos y recorrían en sus volantes los hogares ofreciendo productos frescos del campo. Se aspeña el miedo y valor en relación con actividades delictivas. Es portar armas con naturalidad. Es la alegría de ver transformarse el pueblo con la construcción de las primeras cuadras de pavimento. Y es la tristeza de ver morir todos los árboles con la elevación de los napas. Se aspeña el lamentable división proveniente de una guerra del otro lado del océano. Pero es solidaridad para lograr objetivos comunes. Es vacunarse en la asistencial y hacer eterna cola en el correo y obtener por respuesta en la guerra, líneas condicionales y reunión telefónica. Se aspeña recuerda al típicos olores de los frigoríficos o del pan recién horneado. La frescura y penumbra al entrar al mercado. Los grandes almacenes y el agromático café recién molido. El nombre se aspeña nos habla de multitudes reunidas para apreciar un concierto o un espectáculo de danza realizado en la vía pública. Nos habla de peñas folclóricas y de venadas de teatro. Se aspeña es presencia de distintas religiones. Es reconocer a las escuelas por el nombre de su director y llevar a poner media suela a los zapatos a los de un extranjero de duro hablar. Es detenerse ante el paso de un cortejo fúnebre y es saludarnos por la calle. Nuestro pueblo es todo esto y mucho más, porque se aspeña es lo que de ella cada uno lleva dentro de sí. ¡Feliz aniversario! Muchas gracias.